Muy buenas a todos, soy AlenGames y bienvenidos a Star Wars Battlefront, estamos en estación de combate de extracción, así que vamos al lío, vamos a jugar con los aviones, ya sabéis que soy un poco manco con los aviones, pero bueno, llevamos un buen fin de semana echando partidas, y últimamente ya voy mejorando un poquito, pero tampoco me lo quiero creer demasiado, así que vamos al lío, uno, dos, y ese, vale, vale, ahí. Ahí está, ahí también tenemos eso, destructor, muy bien, buen reactor, ese es nuestro, salimos, wow, a ver, a ver, a ver, que veíamos por aquí, ahí tenemos uno, ahí tenemos uno, vamos, vamos, wow. Vamos, 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 giramos, vamos para abajo, ponemos un escudo, wow, final mandado, final mandado, cago en la puta, vamos a seguir con el ala X. Es bastante fácil, aquí es bastante fácil, aquí es bastante fácil, que los otros mapas, tío, no pillo nada, tío. Ahí tenemos, ahí tenemos una, ahí tenemos una, ahí va. Wow, wow, wow. Pillo nada con milenario. Concentraos en atacar los subsistemas del destructor, están débiles. Los subsistemas que están arriba. Bueno, y victoria. Buena victoria, buena victoria, ha sido rápido. Sí, sí. Bueno, vamos a otro mapa directamente, sin parar nada. Y vamos a empezar, vamos a buscar, tenemos que rescatar al R2-D2. Blaster, vamos a pillarnos, el que no me gusta, este. Vamos a empezar, va. ¡Opa! Ahí tenemos. Lío, 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 lío. Muy buena. Muy buena. Aquí, por aquí, ni nadie por aquí. Sí, ahí está. Compañero, perfecto, va. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Perfecto. Descontacto y ponedlo a salvo. El comandante Skywalker está en camino. Los informan de que rescatar a los Bensas Bosch, anda cerca. ¡Tened cuidado! Vamos a recubrirnos. Para que hagamos vida, no tenemos vida. Este es mío, este es el compañero, este es el compañero, este es el compañero. ¡Guau! Que no me ha maldado, tío. Los he pillado por la espalda. ¡Qué pena que no hubiera tenido una granada, tío! Ahora soy ahora sí que tengo ganas. ¡Guau! ¡Hijos de putas! Bien, bien. Vamos muy bien, tío. Me encanta, tío. Últimamente es que estoy jugando muchísimo, tío. Y lo estoy pasando viva, tío. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. ¡Guau, mierda! Vamos a seguir, vamos a seguir. ¡Uf! ¡Y a Darth Vader! Madre mía, está complicado ahora. No sé si podríamos ganar esta partida. ¡Guau! Al final me ha vuelto a matar a Darth Vader, tío. Madre mía, es que está guapísimo, tío. Bueno, gráficos espectaculares. Yo no entiendo porque a la gente no le mola, tío. No lo entiendo. A mí un juego que me gusta, gráficamente es espectacular. Yo voy subiendo Girosos Store porque a mí me gusta y veo que hay 80, 90, 100 visualizaciones y la gente los ve. ¿Sabes? Pero a ver, hay que enviar el vídeo dos o tres veces durante dos o tres días para que la gente, pues... Uno se tiene que hacer pesado para verlo. Pero coño, con Star Wars, tío. La gente no lo olvida. No lo ve, por lo menos. De mi grupo de amigos poca gente lo ve. Tenía que subir este fin de semana a Overwatch por lo menos para intentar que la gente venga algo diferente en mi canal porque de tener 70, 80 visualizaciones por vídeo, tío. Había tenido muy poco. Bien, 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 bien. Buah, me han dado, me ha dado. Y por eso he subido Overwatch este fin de semana porque tenía 40 visualizaciones en un vídeo la gente lo veía muy poco no daban mucho apoyo y dije voy a subir otro vídeo por lo menos para que ese vídeo, pues sí que tenga un poco de apoyo y por lo menos y por lo menos la cosa parece que pinta mejor. Bien, bien, bien. Buah, me han matado por detrás. Pero bueno, yo seguiré subiendo un martes de héroes que me gusta mucho. El giro sobre estos todos es un juego que me encanta. Espero que sea la insignia de mi canal. A ver, a ver, podemos saltar, podemos saltar. ¡Uh, que me la pigo, que me la pigo, que me la pigo! Y me fui, me fui. Adiós. Estás perdido muy, muy lejos. Normal. En un salto gilipollas. Sí, tío, sí. Ya, ya, ya corro, ya corro. Ya corro, pero no hay... Buah, tío. Madre mía, macho. Ahí me han dado bien dado, tío. Te digo la verdad, nunca he perdido. Aquí. Bueno, pues no hemos perdido. No hemos perdido, no. Hemos podido recuperar el alrededor de dos. Y vamos a por otro mapa. Sí, ahora es la estrella de la muerte. Vamos, va. Hay que derrotar la estrella de la muerte. Y tenemos los planos ya de... Ahora a por la estación de combate. La estación de combate. Ya no se atacan el conducto de salida al final de la trinchera. Que la fuerza os acompañe. Ahí tenemos a la gente, va. Mira, ya me he equivocado. Ya le he dado un botón que no era. Joder, otra vez le he dado. Toma, muy bien, chavales. Ahí. Joder. Uy. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, no hay ninguna nave por aquí, tío. He ido muy lejos o qué? Vale, vale. 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 Bien, pues bien. Alguien ha disparado. Y ha acertado, tío. De pleno. Espero que este pedazo de vídeo les haya gustado. Ya saben, suscríbanse y denle un fuerte like a mi canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, amigos. Adiós.